La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Amén 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 Siéntese por favor, hermanos Quédense usted en el corán para que Dios se manifieste Hemos clamado al Señor que nos conceda la bendición de lo alto Y pues en esta mañana con la ayuda del Señor Jesús Vamos a meditar un poquito acerca de los sentidos ¿Verdad? Acerca de los sentidos El escritor en esta carta hace referencia a algunas cosas que se hacen difíciles de entender Por la conducta nuestra de ser tardos para oír El oír Que nos lleva a la palabra de Dios Es uno de los sentidos El oído Y aquí en el verso 14 dice Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez De tal forma que nuestra estatura espiritual Se hace evidente en nuestra manera de discernir las cosas De poder identificar con toda claridad Que es correcto y que no es correcto Y todos nosotros como creyentes Vamos escuchando la palabra de Dios Pero la posición que adoptemos ante la palabra del Señor Jesús El entendimiento que tengamos de esta palabra Es la que nos hace crecer Pero si hay dificultad para oír Si hay tardanza para oír Hermanos, también se nota Porque no nos damos cuenta de actitudes De acciones, de conductas Que no son propias de un cristiano El que ha alcanzado madurez Dice la escritura en el verso 14 Toma alimento sólido ¿Quiénes son? Los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Dios ha puesto en nuestro cuerpo Sentidos En lo común entendemos que son Cinco sentidos El sentido De la vista El sentido Del oído El sentido Del gusto El sentido Del olfato Y el sentido Del tacto Esos son los sentidos Que tenemos Cada uno Y que tenemos que ejercitarnos Para discernir El sentido Es la capacidad Que tenemos Para captar información Que nos llega Clasificarla Clasificarla Entenderla Comprenderla Valorarla Y asimilarla Y aplicarla En nuestras vidas Al menos Hay La escritura habla De todos los sentidos Pero al menos Hay dos sentidos Que considero Que son básicos Que son primordiales Y es La vista Y el oído Los sentidos Nos permiten Repito Captar la información Captar palabras Captar la información Que está a nuestro alrededor En nuestro entorno Y Poder decir Lo hago No lo hago Lo digo No lo digo Me conviene No me conviene Es correcto No es correcto Está bien O está mal Y Esos sentidos Tienen que estarse Ejercitando Y como creyentes Tenemos que Ejercitarlos La fe viene por el Oír Es uno de los sentidos Si no oímos Correctamente No vamos a tener Un crecimiento Espiritual Satisfactorio Y que agrade A Dios Esos sentidos Pueden En un momento dado Al no ser usados Adecuadamente Extraviarse O extraviarnos Nuestro hermano Pablo Cuando habla La segunda carta A los Corintios Capítulo 11 Gloria a Cristo Jesús Segunda A los Corintios Capítulo 11 Dice Dice Gloria a Cristo Jesús Gloria al Señor Jesús Segunda carta A los Corintios Capítulo 11 Versículo 2 Y versículo 3 Porque ¿Por qué os celo Con celo de Dios? Pues Os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una Virgen pura A Cristo Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó A Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la Sincera Fidelidad A Cristo Gloria al Señor Jesús Entonces hermano Pablo Al escribir esta carta A la iglesia En Corinto Les expresa Su sentir Yo tengo un celo De Dios Y Les he presentado A Cristo Como un solo esposo Tengan cuidado Tengan cuidado Porque así como La serpiente Engañó a Eva ¿Y cómo la engañó? ¿En qué forma La engañó? Dice la Escritura Que sus sentidos Sean Extraviados Eva Había escuchado Una voz Primero Amén Pero llegó Otra voz ¿Cierto? Y Empezó a trabajar Con ella Hay que tener cuidado Con lo que oímos Y vamos ¿Y qué oímos? Eva Sabía Exactamente Lo que Dios decía Acerca Acerca Lo que era ¿Verdad? Y llega A una forma Sutil Astuta Como que Dios Os ha dicho Que no comáis De todo árbol De huerto Ahí estaba la voz Y ella prestó Atención A esa voz Y al principio Como ella conocía La voz de Dios Y el mensaje De Dios Para su vida Ella Se puso A la defensiva Y dijo No Pero a Dios No nos dijo eso Nos dijo Que de todo árbol De huerto Podemos comer Pero el árbol Que está En medio De huerto No comamos Porque bien Que comamos Vamos a morir Ahí había Una resistencia De Eva Presentando Lo que Dios Le dijo Y siempre Que tú presentes Lo que Dios Te dijo Te va a dar Fortaleza Porque tu sentido Está Alerta A lo que te van Diciendo Pero siguió La insistencia Él dijo No vas a morir Si no sabe Dios Que el día Que comas Vas a ser Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Y empieza A meter La espinita Ella por estar Escuchando No la voz De Dios Porque no era La voz De Dios ¿Verdad? Pero prestó Atención A una voz Extraña A una voz Diferente Su oído No dijo Esta no es la voz De Dios Dios me dijo Una cosa Yo ya lo sé Pero Le prestó Atención ¿Y qué más hizo? Dice el escritor Que fue Y miró Cuando decía Que los sentidos Son importantes ¿Qué oímos? ¿Y qué vemos? Y ahí interviene También el tacto Ella tomó Se extraviaron Sus sentidos Dice Pablo Que tengo yo Que sean extraviados Yo ya he presentado A Cristo Jesús Como un solo esposo Que no hay infidelidad Pero para eso Necesitamos tener Sentidos alertas ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué oímos? Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Se cortó Y empezó A mirar Pues se ve bueno Se ve codiciable Para alcanzar Sabiduría Ella no siempre Es engañosa Ella es mentirosa Pero engaña A través de los sentidos Ella tomó Y no se conformó Con tomar Sino que Esparció la mentira Y le dijo Ahora no tomar El diablo Le dijo No vas a morir Contrario a lo que Dios Le había dicho ¿Verdad? Dios dijo El día que lo hagas Vas a morir Y el diablo le dice No vas a morir Hay que tener cuidado Con lo que oímos Porque Mis amados hermanos Cuando hay Esa promesa De impunidad Que no va a pasar nada Le dijo No va a pasar nada Cómelo Cómalo No va a pasar nada Al contrario Va a estar mejor Casi echándole la culpa A Dios Que estaba limitada Porque no No comía De algo que Dios dijo No Y cuando Dios nos dice No Él sabe por qué Es no Y nosotros Nosotros Enfocándonos un poquito El Señor Jesús En algunas ocasiones Dice El que tiene oídos Para oír Oiga Cuando los sentidos Se extravían Y no tenemos Oídos Para oír A Dios Dice El profeta Isaías En el capítulo 5 Verso 20 Hay de aquellos Que a lo bueno Le llaman malo A la luz O a las tinieblas Le dicen Luz ¿Cómo estarán viendo Que a las tinieblas Le dicen luz? ¿Cómo estarán sintiendo Que a lo malo Le dicen Dulce Están extravados En los sentidos Están perdidos En los sentidos No captan En la esencia real Lo que debe ser Pero el Señor Jesús Cuando habló Su palabra Dijo con toda claridad El que tiene Oídos Para oír Oiga Uno de los principales Sentidos Es el El oído ¿Qué oímos? A veces nos gusta Oír cosas ¿Verdad? Teniendo Comezón De oír Dice Pablo Timoteo ¿Qué hace El que tiene Comezón De oír? Por cierto ¿Por qué surge Comezón En el oído? Porque se empieza A tapar Empieza Algo ahí Le afecta Y da comezón ¿No es así? ¿No es así? Cuando hay alguna infección Empieza a dar comezón Y quiere uno oír más cosas Ciertas cosas Y apartan su oído De la verdad Y se vuelven alas Fábulas Hay que tener mucho cuidado Con lo que oímos Pero siempre Jesús dijo Vamos allá a Mateo Capítulo 13 Alabonos a nuestro Señor Jesús Mateo Capítulo 13 Versículo 9 Santo es el Señor Jesús Mateo 13 9 El que tiene Oídos Para oír Oiga También aquí En el versículo 43 De aquí mismo De Mateo 13 Al final del versículo Vuelve a repetir Esas palabras Del Señor Jesús Dice Entonces Los justos Resplandecerán Resplandecerán Como el sol En el reino De su Padre El que tiene Oídos Para oír Oiga En el capítulo 11 Versículo 15 De aquí mismo Mateo Repite Estas mismas Palabras El que tiene Oídos Para oír Oiga 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 A lo vamos a hacer Jesús Ale Señor Señor En el capítulo Están órganos Que nos permiten Hacer uso De los sentidos El sentido El sentido Del oído Pues también Se llama Oído La parte externa Se llama Oreja Hay algunos Que ocupan Las orejas No para Oír Actualmente Hombres y mujeres Se cuelgan Cosas allá Le hacen Agujeros Lo tienen Para adorno No para Oír El sentido Del oído Es bastante Delicado ¿Verdad? En ocasión Tenía Mi esposa Un dolor Y empezó A usar Un cotonete Y fue Al doctor Porque no se arregló El asunto Y el doctor Le dijo Eh ¿Sabe qué? No debe Meterle Un cotonete En su Oído Porque lo puede Afectar Le preguntó A mi esposa ¿Y con qué Limpio oído? Limpio con su Codo Y mi esposa ¿Cómo le hago Oír con su Codo? Dice ¿Cómo se puede? Pues no le meta Nada Y eso es Lo que le estoy Diciendo El oído Es muy Delicado Muy Delicado Y Físicamente Tiene Varias partes ¿Verdad? Los que Estudian Anatomía Saben que Está la parte Externa Que es el pabellón Y Oído Medio Y el oído Interno Y uno de los Sentidos Muy importantes Es el oído Porque Aparte de que Percibimos Sonidos Y Al percibir Lo entendemos Y se desarrolla El lenguaje Y podemos Comprender Mensajes Comprender Pensamientos Transmitirlos También Mediante La voz Pero Tiene que Pasar Por Oír Cuando Alguien No Oye Lo más probable Es que no Pueda Hablar Tengo En la familia Una persona Muy apreciada Mía Que desde Niña Tuvo una Infección En su oído Y le Dañó Y Mis familiares No se daban Cuenta Porque fue Muy pequeña De edad Cuando empezó A afectarle Y no se daban Cuenta Tanto que El papá De ella Le decía No oyes Sorda Pues si No oía Porque se le había Dañado El oído Cuando se daña El oído Ya no se oye Ya no se escucha Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con el oído Procurar que esté limpio Siempre Que no se contamine Dentro del oído Estaba leído Un poquitito Y hay Una serie De Pelillos Con unas Unos Granos De Carbonato De calcio Que Se mueven Conforme A uno se va moviendo Y Conceden El equilibrio ¿Verdad? Y los que han Padecido De una enfermedad Saben que de repente Es el cielo Que me da vueltas Todo Hay problemas Con el oído Y cuando espiritualmente También estamos mal En lo que oímos También empezamos A marearnos Y no sabemos Cómo caminar Y perdemos La verticalidad Y cuando vamos Caminando Se nota Que no vamos Caminando bien Porque ya se afectó Nuestro equilibrio Nuestra neumonía Interna Perdemos eso Que es de recto ¿Y cómo caminar recto? Porque el equilibrio Está dañado El que tiene oídos Para oír Oiga Alabamos al Señor Jesús Por cierto Estamos gozando En la palabra del Señor Porque dice la escritura En el libro De Job Que así Vamos a leer Job Acordándome de Lo que dedicaba En los hermanos Saúl A noche Por cierto ¿Se gozaron? ¿Se gozaron? Job Capítulo 12 Verso 11 Santo es nuestro Señor Jesús 12 12 11 Ciertamente El oído Distingue las palabras Y el paladar Gustavo Las viandas Ahí nos habla De los dos sentidos De su función Y el oído Sirve hermanos Para distinguir Las palabras Hay palabras Que no están correctas Hay palabras Que no agradan a Dios Pero nuestro oído Debe saber discernir Como dice Hebreos Ejercitarlo Para que podamos discernir Que está bien Que está mal Y anoche En mi oído Se estaba deleitando Con la palabra Que dice Porque Se saborea La palabra Del Señor Y el oído Tiene que estar Muy atento Hermanos Amados Si alguien Viene Y solo está Pensando en otras Cosas En que dejó Por allá Por el rancho En que dejó En casa Hermano No va a estar atento Y no va a deleitarse No va a escribir Las palabras El oído Distingue Las palabras Y cuando es palabra Que agrada El alma El oído Se goza Gloria al Señor Jesús Bendito el Señor Jesús Job 34 2 Amén 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 Oí Sabios Mis palabras Y vosotros Y vosotros Doctos Están Atentos Porque el oído Prueba Las palabras Como el paladar Gusta Lo que uno Come Y les digo Que anoche Me estaba gozando Y deleitando Mi alma Porque es palabra Del Señor Y la palabra Del Señor Jesús Nos nutre Y tiene buen sabor Como el maná Que daba Dios A su pueblo Buen sabor Pero hay que estar Con el oído Atento Amén Atento No distraernos No están viendo Cómo vino aquel Qué trajo aquel No Atentos a la palabra Por eso Jesús Repito El que tiene oídos Para oír Oiga Si no usamos Ese sentido Del oído Para oír La palabra de Dios Entonces ¿Para qué lo estamos usando? ¿Qué oímos? ¿Qué nos deleita? El mundo Le deleita Otras cosas No le haces La palabra No le gusta No, no, no No me digas Así estoy bien Yo también creo en Dios A mi manera Pero no me hables No disfrutan la palabra Como este pueblo Que está disfrutando De la palabra Y ahí quiero sentarme un poquitito más Mateo 13 En el verso 10 Gloria a Cristo Jesús Entonces Acercándose a los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas? ¿Por parábolas? Él respondiendo Les dijo Porque a vosotros Porque a vosotros Os he dado saber Los misterios Del reino De los cielos Más a ellos No les he dado Porque a los cielos Porque a los cielos Que tiene Se le dará Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso les hablo Por parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oye No entiende Que tremendo está esto Muchos no pueden comprender La palabra Les hablas No comprende nada Pero el Señor Jesús A los que tienen interés Por eso si a los que tienen Se les dará Y no dan más Porque oímos más de la palabra Y más interés nos da Y más nos gozamos Y más nos gusta Pero que no tienen Lo poquito que tienen La interés Se les quita Lo vamos a ver 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 Dice Diciendo Novento Y oyendo No oye El oído Puede enfermarse Puede dañarse Hermanos Si estuviéramos sordos Que no nos funcione el oído No hay problema Le Bíblico dice No maldecirás al sordo Eso dice la Escritura No maldecirás al sordo El gran problema El gran problema del hombre Y de la humanidad Es que tiene oídos Y no quiere oír Ese es el problema Y hermanos Como dice la gente En la filosofía De que hablan No hay peor sordo Que el que no Quiere oír Porque ahí Interviene La voluntad Si alguien estuviera sordo Se le entendería Y se le comprende Pues ¿Verdad? Hace un poco tiempo En Chitumal A un familiar También Bueno Casi las cosas Pasan a los familiares ¿Verdad? Estaban construyendo Y edificando Y fue una persona De Chiapas A buscar trabajo Y dijo Si está bien Estaban arreglando Pero el edificio Pasan muy cerca De las líneas De electricidad Y le dijo Mi sobrino ¿Sabes qué? Ten cuidado No te acerques Ahí Porque puede pasar algo Entonces siguió trabajando Y hermano Y que Se acercó Y le dio una descarga Y casi se muere el muchacho Y Le dice Mi sobrino Oiga Pero no le advirtió Si se le dijo ¿Y qué? ¿Qué pasó? Y se hace un familiar De él Y dice Que es que él es sordo Ah Es tremendo Cuando alguien No oye ¿Verdad? Pero si es sordera física Pues ¿Qué hacemos? No hay otra manera El Peor de los casos Es cuando alguien Puede oír Y no quiere oír Y ese es el Más de mucha gente Que no quiere oír La palabra del Señor No hay otra manera Es que él es sordera Y no lo apresenta En la vida Que no quiere oír No lo apresenta No lo apresenta Que se cumple en ellos La profecía de Isaías Que dijo De oído Oiréis Y no entenderéis Y viendo Veréis Y no percibiréis ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque el corazón De este pueblo Se ha Engrosado Y con los oídos Oye Pensadamente Y han cerrado Sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y con el corazón Entiendan Y se conviertan Y yo Los salve Gloria al Señor Jesús Lo que el Señor Jesús Quiere es darnos sanidad Cuando nos habla Su palabra Quiere que el hombre Se convierta Pero ¿Cómo se va a convertir? Si cierra sus oídos ¿Cómo creerán En aquel Del cual no han Oído? Si alguien Está sordo Les repito Se comprende Dice Dice Señor No podemos Ser nadie Sordo Pero el que Tiene la capacidad Para oír Y voluntariamente Dice No quiero oír No me digas Nada Que tiene Pero en el pecado Llevan La penitencia No huele No se convierte Y dice Señor Huele Vamos a Ahora vamos a Señor Jesús El corazón Se ingresa Se ingresa Hermanos Ustedes saben Que físicamente Cuando hay problemas De circulación En el corazón Se afectan Se afecta Todo nuestro cuerpo ¿Cierto o no? Cuando en el corazón Se empieza a llenar De grosura Hay que hacer algo Porque ese corazón Empieza a afectar A todo el organismo Y los que parecen Verdad Que persona Pedialice Lo baja Y me mareo Algo Está sucediendo En su interior De igual manera En el sentido espiritual Cuando el corazón Del hombre Se endurece Se cierra No puede oír Ni puede ver Aunque tiene ojos Pero no ve Como dice El Espíritu del Mensal Ahora tienen ojos Y no ven Tienen oídos Y lo oyen Es algo Tremendo Pero eso se dice De aquellos Que son de un material Inerte De yeso De metal Pero hombres De carne y hueso Que otras cosas Ni las oyen ¿Verdad? Como dice la gente Solo oye Lo que le conviene Solo ve Lo que le conviene ¿Para qué están Nuestros sentidos? Si el hombre Recibe un mensaje De un enviado De Dios Para que Dios Trabaje en su corazón Necesita ponerle atención El profeta Isaías Cuando Él Le dice Que ve la presencia De Dios Y sale El ángel Con el carbón Encendido Y toca sus labios Y pregunta ¿A quién enviaré? Dice el profeta Envíame a mí ¿Y qué le voy a decir? Dice Isaías ¿Qué les digo? Vamos a verlo Isaías 6 Gloria a Cristo Jesús Amén Isaías 6 Verso 8 Isaías 6 8 Después Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? Entonces Respondí Yo Él de aquí Envíame a mí Y dijo Anda Y di a este pueblo Oí bien Y no entendáis Ven por cierto Mas no comprendáis Engrueza El corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean Con sus ojos Ni oiga Con sus oídos Ni su corazón Entienda Ni se convierta Y haya para Él Sanidad Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? ¿Qué les cuento él? Hasta que las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y no haya hombre En las casas Y la tierra Este hecha Un desierto Hasta que el Señor Haya echado lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares abandonados En medio de la tierra Y si quedara un día A la décima parte Esta volverá A ser destruida Pero como el roble Y la encina Que al ser cortados Aunque de tronco Así será el tronco La simiente Santa Gloria al Señor Que remandiente ¿Verdad? Porque el pueblo de Israel A quien llegaba el mensaje Dice la escritura Yo vino en los suyos No de residencia Yo ya conocía Todas las cosas Y este es el mensaje Y este es el mensaje Para el pueblo de Israel Porque ellos tenían oídos Y no querían oír Había arrepentida Y durece en su corazón Y dice Díles ese mensaje Que no oigan No se conviertan Y no hay sanidad Vino el Señor Jesús ¿Oyeron su palabra hermanos? Amén Ese es el hijo De también Serás del profeta No quisieron ver Estaban viendo Dice cuando envía a Juan A preguntarle ¿Eres por qué me ha venido? O esperamos a otro Ve y dígale a Juan Lo que veis Y oís Gloria al Señor Jesús Hay algunos Que son grandes Algunos espíritus Que son grandes 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 ¿Cuántos somos hermanos? Así hacemos bastante Pero en realidad En comparación Con toda la población Que hay ¿Cuántos somos? Poquitos Pero Que Dios No quiere que se salgan No Entonces hermanos Que en ellos Que no quieren oír En ellos Que no quieren ver Bendito nuestro Señor Jesús Pérenos otro pasaje En Jeremías Gloria al Señor Jesús Jeremías Capítulo 6 Verso 10 ¿A quién hablaré y amonestaré Para que oigan? Para que oigan Para que oigan Aquí que sus oídos Son Incircuncisos Y no Pueden Escuchar Aquí que la palabra Del Señor Le es vergonzosa No la aman Cuando se ama La palabra Se escucha Con atención Pero Israel No quiso escuchar Dijo el Señor Tienen oídos Incircuncisos Si no pueden escuchar Ezequiel Ezequiel 12 2 Hijo de hombre Tú habitas En medio de casa Rebelde Los cuales Tienen ojos Para ver Y no ven Tienen oídos Para oír Y no oyen Porque son Casa Ferbente Lo está diciendo El Señor Por boca A los profetas Las personas Que no quieren oír Teniendo posibilidad De oír Lo único que refleja Es la rebeldía A veces son nuestros hijos A veces son nuestros familiares Y nos duele Alabamos al Señor Jesús El no querer oír Es una Sentida De la bendición Contra Dios Contra el que nos quiere hacer Bien Contra el que nos quiere sanar Contra el que nos quiere Darle las bendiciones De lo alto Gloria al Señor Jesús Zacarías Siete Verso Ocho Al doce Más al trece Zacarías Capítulo siete Verso Ocho Al trece Gloria al Señor Jesús Y vino Palabra del Señor A Zacarías Diciendo Así No el Señor De los ejércitos Diciendo Juzgar Conforme a la verdad Y hacer Resilicordia Y piedad Cada cual Con su hermano No oprimáis A la viuda Al huérfano Al extranjero Ni al pobre Ni ninguno Piense mal En su corazón Contra su Hermano Pero no Quisieron Escuchar Antes volvieron La espalda Y taparon Sus oídos Para no oír Ni las palabras Ni las palabras Que el Señor De los ejércitos Enviaba Por su espíritu Por medio De los profetas Primeros Vino por tanto Gran enojo Gran enojo De parte del Señor De los ejércitos Y aconteció Y aconteció Que así como Él clamó Y no escucharon También Ellos Clamaron Y yo No escuché Dice ¿Qué dice? Que el Señor De los ejércitos Dice la Escritura Taparon Sus Oídos O sea Voluntariamente Se niega A escuchar La palabra Del Señor Y dice Señor Entonces Un día Van a clamar Y yo No lo voy a escuchar ¿Estamos Aterridos o no? Y sin embargo Eres misericordioso Y clemente Y a pesar De ser rebeldes Tenemos alguna necesidad La gente Tiene alguna necesidad Y clama Dios Y el Señor Todavía Me puede ayudar Pero va a llegar Un momento Hermanos En que ya no lo he escuchado Aunque clame Y estén Llorando Y suplicando Llegará el momento Porque Dios Tiene límites También Que Él mismo Ha establecido Y en el momento En que Se clamará Y no Y pregunta Hay un proverbio ¿Hasta cuándo? O Casa rebelde ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La gente Va a estar Tapando sus oídos ¿Ustedes han visto Cómo juegan los niños? Que Cuando están diciendo algo Y dicen Tapan sus oídos Y dicen No, digo No, digo De ahí por mi tierra Dicen No, digo No, digo Soy del malo Tengo que hacer pescado No quieren oír ¿Y cómo le haces? Les repito Si fueran sordos Ahorita hay los Mecanismos Y unas técnicas Para poner Algunos aparatos ¿Verdad? Porque están solos Y no pueden oír Pero el que no quiere oír El que voluntariamente Se viene oír Es difícil Pero hay una simiente Santa Dice la escritura Donde leíamos Hay un pueblo Que Es bienaventurado Es dichoso Regresamos allá Mateo Donde lo dice Señor Jesús Cuando está hablando Con sus discípulos Mateo 13 16 Y a su nombre Le damos La gloria La honra Y la alabanza Gloria a Cristo Jesús Mateo 13 16 Pero ¿Pero qué? Bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque desiertos Dicen que muchos Profetas Y juntos Y se ¡Voy a la Universidad de San Juan! ¡Voy a la Iglesia de la Iglesia! ¡Voy a la Iglesia! ¡Voy a la Iglesia de la Iglesia! ¡Voy a la Iglesia de la Iglesia! ¡Voy a 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 la Iglesia 8.34 Amén Proverbios 8.34 Amén Bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor alcanzará la benevolencia del Señor ¿Quién? Bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas cada cuando permaneciendo ahí manteniéndose ahí yo me leí con los que me decían a la casa del Señor iremos cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal cuando tú vengas al Señor disfruta esa dicha disfruta esa felicidad verdadera cosa de la palabra el Señor amén agúsa tu oído porque lo que Dios quiere es darnos bendición ahí en Job 36 gloria a Cristo Jesús amén gloria a Dios gloria a Dios verso 10 gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios Job 36 10 gloria a Dios amén despierta además el oído de ellos ¿para qué? para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad si oyeren y les sirvieren acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha pero si no oyeren serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría alabamos al Señor Jesús y el Señor que sea bendiga el Señor que sea bendiga Gracias.